Fuerte aguacero azota a la ciudad de Cali, perjudicación de Siloé. Y se entra el agua. Hoy es miércoles 20 de diciembre, en este fuerte aguacero que azota la variedad de Siloé. Esta es una fuerte tormenta que azota la variedad de Siloé a estas horas de la tarde, este miércoles 20 de diciembre del día. Así mueve en la montaña américa de Siloé, este miércoles 20 de diciembre. Mueve fuertemente en la variedad de Siloé, este miércoles 20 de diciembre. Después de que hizo un fuerte calor hasta las 2 de la tarde, aquí está lloviendo en Siloé, hoy 20 de diciembre.